Y lo presentamos al mejor, Juan David Riascos en la narración de NariñoDeportivo.com Muy próximamente en la narración con Caracolo Radio Si señor, un abrazo cordial para usted y para toda la amable teleaudiencia El saludo cordialísimo aquí desde el Estadio Departamental Libertad en Pasto, Colombia Y a segunda hora está jugando el Deportivo Pasto que observan aquí en pantalla Con el equipo del Olmedo de Río Bamba Y tiro libre falta, es peligroso le va a corresponder al equipo ecuatoriano Y hay tarjeta amarilla Si es un hombre que le pega fuerte y bien ubicado puede complicar Ojo al remate, tiro libre, la pelota al marco, golazo ¡Gooooool! ¡Gooooool! Viene ahora para dominar el balón García La va tocando la pelota aquí, viene buscando el equipo del Deportivo Pasto Buena pelota de Omar Andrés Rodríguez, atención, no tiene aquí, puede cambiar Aquí viene, viene, viene el empate, viene el empate, viene el empate, la pelota al marco ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De la fuerza! ¡De la fuerza, tri, tri, tricolor Mi Deportivo Pasto del Alma ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mauricio Mina! ¡Qué bien tenía que llegar el gol! Va cobrándose la pelota, atención por parte del Pastel Alcatraz García, centro al área ¡Golpe de cabeza! ¡La pelota de Marco Golazo! ¡Galeano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Pastel! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Wilson Galeano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!